En el mundo del fútbol, una lesión puede cambiar el rumbo de una temporada. Y en el Athletic, dos jugadores están enfrentando este desafío justo cuando las apuestas están más altas. Hola, amigos aficionados del Athletic. Bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Además de la derrota, las noticias, desafortunadamente, no son buenas después del juego contra el Betis, así que si realmente quieres apoyar al Athletic en este momento difícil, como un fiel seguidor de los Leones, quédate conmigo hasta el final para no perder ningún detalle. En la batalla de hoy contra el Betis, Yuri, uno de los pilares del equipo, fue obligado a dejar el campo debido a una lesión muscular. Estiró las piernas para hacer una interceptación y terminó sintiendo un problema en el posterior del muslo derecho. Pero las malas noticias no se detienen ahí. Vivian, con su quinta amarilla de la temporada, al igual que Nico Williams, expulsado del campo, será baja garantizada y tendrá que ver el próximo enfrentamiento contra el Barcelona desde la banda. Y como si eso no fuera suficiente, el Athletic enfrenta una lista de jugadores pendientes con cuatro tarjetas amarillas, incluidos Paredes y Galarreta, que hoy formaron parte del equipo titular que enfrentó al Betis. La situación no es buena en este momento para los Leones y antes de continuar con la noticia, los invito a suscribirse ahora mismo al canal para mostrar todo su apoyo al Athletic antes de este enfrentamiento decisivo que se acerca. Con el futuro del equipo en juego, la prioridad ahora está clara, la semifinal de la Copa con el Atlético de Madrid. ¿Pero Yuri tendrá tiempo suficiente para recuperarse? Mientras tanto, el entrenador Valverde tiene una decisión que tomar, ¿cuáles serán los próximos pasos del Athletic antes del enfrentamiento decisivo? ¿Ya tiene en mente a los posibles sustitutos y qué táctica se utilizará? El reloj está corriendo y el Athletic necesita que todas sus piezas estén en forma para luchar por el título. ¿Pero podrán superar estos obstáculos y alcanzar la gloria? Una cosa es segura, su afición estará lista para demostrar todo su apoyo incondicional en San Mames. ¿Creen ustedes, aficionados, que Valverde podrá definir una nueva estrategia a tiempo para este partido? Escriban en los comentarios que jugadores creen que deben entrar en el equipo y dejen un mensaje de apoyo a los Leones, ya que es muy importante que la fiel afición siempre esté caminando junto con el equipo. Gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!